Miembros del sector educativo en Manzanillo llevaron a cabo este martes el seminario preparatorio del curso escolar 2022-2023 en la Escuela Pedagógica Celia Sánchez Manduley de este costero territorio. En la ocasión se hizo un repaso del periodo lectivo anterior y la influencia que ejerció la COVID-19 en los procesos docentes educativos. E igualmente se diseñaron las nuevas estrategias metodológicas para incrementar la calidad de las clases, elevar el trabajo político e ideológico y analizar el presupuesto destinado para enfrentar el presente y venidero año. Hoy esta reunión preparatoria cobra mucho más alcance que en etapas anteriores, ya que nos va a permitir primeramente actualizar a toda la estructura metodológica municipal de cuáles han sido las principales regularidades y logros que hemos tenido en estos dos años anteriores, así como poder proyectar las acciones, estrategias, acuerdos metodológicos que van a permitir a partir de la próxima etapa lectiva elevar la calidad del proceso docente educativo en nuestro territorio de Manzanillo, en las 113 instituciones educacionales que contamos acá en el territorio. Alumnos de la Escuela Primaria José de la Luz y Caballero y el Seminternado de Alberto Pesán, así como instructores de arte en la ciudad del Golfo de Huacanayabo, tuvieron a su cargo los momentos culturales de la actividad en los que recordaron a José Martí y Fidel Castro con poesías, dramatizaciones y cantos patrióticos. El seminario preparatorio del nuevo curso escolar fue presidido por Alexander Spech Céspedes, primer secretario del partido en Manzanillo, y por Junior Heredia Tamayo, titular de Educación Aquí. Así, asistieron en calidad de invitados representantes de las organizaciones políticas y de masas. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, en directo.